En rueda de prensa, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador electo de Nuevo León, afirmó que el Estado trabajará en conjunto con los diputados de la 74ta legislatura para poder llegar a acuerdos que beneficien a la ciudadanía. Rodríguez Calderón destacó que dicha legislatura contará con una mayor confianza por parte de los ciudadanos debido a que los partidos políticos no cuentan con una mayoría significativa, hecho que permitirá anteponer los intereses de la ciudadanía a los fines partidistas en el Congreso del Estado. Además aseguró que cuando sea gobernador se reunirá con diputados y alcaldes municipales para trabajar en proyectos afines. Pero ya que tengamos y que ya asuma yo como gobernador constitucional, me estaré reuniendo. Ahorita no me voy a reunir con ellos porque no tenemos una propuesta que hacerles en este momento. Voy a esperar que regresen los alcaldes de Medellín para empezarme a reunir con ellos para hacer proyectos en conjunto. Por otra parte, destacó que los casos de corrupción en las cuentas públicas del gobierno actual deberán ser tratados por los diputados, sin embargo, realizará las investigaciones pertinentes. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, para Radio y Televisión de Nuevo León, Diana Silva. Gracias. 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 Gracias.